muy buenas a todos chavales bienvenidos a un nuevo vídeo de unboxing que en principio prometí para la semana que viene pero es callante de tiempo y es este pepino que es enorme mira el tamaño de la caja o sea es gigantesco que es la edición límita del fire emblem tree houses que mola muchísimo la caja está súper bonita o sea mirad el arte es de la caja es súper chulo de narices luego por aquí sigue un poquito aquí te pone un poquito lo que trae con un dibujito capturas del juego y demás y pues explicándote que trae no que viene con un libro de arte unas medallas esto mola mucho porque es como una medalla un medallón de del emblema del prota pero tiene un usb con la banda sonora y luego el juego de la cajita metálica vale lo que trae básicamente creo que valía unos 90 euros o por ahí así que vamos a ver qué tal está de contenido porque a ver la chapita esto mola porque viene la banda sonora y es guay o sea es como un usb y ya eso tiene su gracia aparte que esto puede sacar la banda sonora seguramente porque en mp3 y después lo puede usar como pendrive para usarlo lo que quiera y lo llevas de llavero sabes a todos guapos o sea que tiene que ir como una especie de usb que no sé cuánto será me imagino que será unos 8 gigas o por ahí como mucho pero bueno tenemos en las medallitas también es guay pero claro lo que va a ser el valor casi entero del del la edición aparte del juego que el juego ya son 60 pavos evidentemente va a ser seguramente el libro de arte así que depende como sea el libro de arte merecerá la pena o no pero bueno de momento vamos a ver lo que tiene unas ganas de ver lo que hay aquí dentro porque la caja ya me flipa gordísimo y todavía no ha abierto porque el vídeo que os traje ayer es de un código que me pasó nintendo antes lanzamiento porque no les dio tiempo a mandar la edición básicamente y ya está vale aquí tenemos firement y houses el juego y la cajita metálica vamos a empezar por el jueguito así lo meto luego en la cajita metálica hay en la portadita que me lo decía por twitter y estoy totalmente de acuerdo la portada mola toda menos claro que está ahí como bajando del cielo como raro como por lo que arriba o algo yo que sé es que es un poco como raro ahí como sale ahí desde el cielo y bueno aquí te pone por lo típico no tus decisiones tal y cual no sé qué o sea las típicas cositas que se ponen las cajas de los juegos por detrás y como muy flipado siempre a ver madre mía me ha costado me ha costado ahí tenéis la cajita y por dentro o que guay están todos los personajes va de típico papel esto está bueno no están todos vos sí que están de hecho están las tres casas supongo que le habrá más personajes para luego igual fichan más gente que viene a la academia o lo que sea pero están están todos está jugando más al juego la verdad es que me está enganchando muy fuerte y esa tía de aquí la cantante la estoy usando un montón que la primera pelea que hemos tenido ha salido ideas porque ha ido curando a todo cristo y bueno el cartuchito que ya lo tenéis ahí y que no no voy a lamerlo vale por si por si lo estáis preguntando ya vale luego tenemos aquí la cajita metálica que como veis es un poco la portada de la edición está limitada está viviendo y todos los reflejos del del ventilador adobe y por el otro lado o es como si estuviese quebrado tío que un guapo vale por dentro vale por dentro es pues la academia o sea yo llamo academia es el monasterio pero es que suena como una academia tío por la academia y el reflejo de mi móvil vale que es el que está grabando este vídeo vale esto por un lado vale aquí tenemos esto aquí tenemos esto vamos a dejarlo por aquí y ahora tenemos por aquí voy a dejar esto fuera que no se enmarque ahí estamos tenemos por aquí pues lo que sería el libro de arte dentro de la caja por lo visto aquí tenemos las medallitas que son de las tres casas vale no me acuerdo cómo se llaman las casas vale o sea me acuerdo la que me he pillado que es la de edelgar que sería esta de aquí vale vamos a ponerlo recto que sería pues esta de aquí es la de los cuervos negros están los leones azules y estarán los no sé qué dorados no me acuerdo que era pero los no sé qué dorados vale y molan mucho son metálicos ya no sé no pensé que es de plástico y nada son metálicos evidentemente supongo que si lo saco de aquí si veis que está el ping ahí para ponerte donde tú quieras pero yo de momento lo voy a dejar donde están porque me mola verlo ahí con el fondo del mapa de la región está tal y cual está súper guay son muy muy chulos vale son un detallito así como bueno lo típico de suelen venir los firembles en medallitas y cosas así así que está guay porque así si vas coleccionando los firemen vas tiende las meditas de todos los firemen y queda bastante chulo la estantería pero a mí lo que me llama mucho la atención es esto de aquí esta cajita de aquí porque lo que tiene es esto es que es un llaverito sin más vale bastante molón con el emblema del prota pero por detrás es un usb y teóricamente aquí dentro está la banda sonora del juego no sé si la completa o sea los temas más llamativos porque ya sabéis cómo suelen hacer esto en las ediciones que nunca bueno hay veces que sí que te ponen la banda sonora completa y otras que sólo te ponen pues algunos temitas pero no sé si será uno o no será una otra me refiero claro o sea la banda sonora viene lo que no sabemos si es entera o los mejores temas lo que sea pero así es lo que os digo o sea a mí me molan no sólo por el tema de que venda la banda sonora sino que puedes coger aquí y si te quieres hacer hueco o si no deja la banda sonora dentro y puedes meter aquí yo que sé si trabajan mucho viajando lo que sea te llevas tú tu medallón del firemen súper guapo el tío que tengo aquí un archivo tan no sé para lo enchufas luego metes y está porque es un usb o sea esto no tiene más o sea esto lo metes al ordenador y si quieres le sacan la música dentro te la guardas en el ordenador y le puedes meter aquí lo que te dé la gana y mola mucho porque te lo llevas a cualquier lado es que es una medallita así súper súper pequeña ja tío o sea esto es un llavero que es un llavero no te lo llevas de llavero y lo puedes usar a usb así está muy muy pero que muy chulo ya lo probaré luego a a ver qué tiene dentro de música y demás y sobre todo para eso para usarlo para mí o sea es que me lo voy a llevar siempre llevo llaveros con el enchufala o sea enganchado a la a la mochila entonces claro tener ahí un llaverito que me sirve para volar cosas o esto es calidad amigos esto es calidad o sea está diciendo que el precio va a estar aquí y está aquí o sea esta parte de aquí para donde está estado el dibujo y demás es como rugoso como si fuera tela tío mola muchísimo de más que está diciendo o sea fija escuchar el tacto por aquí y tanto por aquí como si fuera guati o mola muchísimo de un gustazo tocar lo que flipa y esta parte está como medio en relieve hundido sabes que es bueno esto es calidad de la buena es esto se lo han currado mil va el libro de arte como veis pequeñito precisamente no es o sea es bastante gordote y el grosor de de páginas está muy bien vamos a ver un poquito por encima no me quiero hacer mucho pues bueno estas son escenas de la intro esto son un poquito fotogramas del juego y demás no quiero mirar mucho porque los spoilers acechan pero bueno vamos aquí con los personajes tenemos aquí los protas me sigue sin gustar el diseño de la tía me gusta todo hasta que llegas aquí porque no me gusta nada estas medias raras unas como entrecortas que lleva por eso me pilla el tío sabéis que de momento me suelo pillar chicas pero es que no puedo y no puedo con esa ropa de verdad a ver por aquí tenemos batemos a las chicas está el pelo verde o como mola tío mira con distintos peinados que chulada se le puede cambiar los pelos o es que son diseños sin más serán posibles diseños que estaban haciendo al principio lo que sea pero mola mucho mira además se ve aquí está la altura de cada uno de el de los de las águilas negras tío que guay para tenemos aquí a edelgar o esto es un spoiler eso es spoiler porque en el juego segura seguramente no según tengo entendido luego hay un salto no sé cuántos años y esto será edelgar de mayor tío como mola y con ropa de emperatriz chaval guau lo mola todo eh para que tenemos a los a los del equipo digamos a este es el este es la casa que he elegido yo por ahora vale petra me mola un montón me resulta súper simpática y esta también mola mucho porque va curando a los aliados y mola un montón mola porque tiene un montón de diseñitos y detallitos de de en plan de por ejemplo fijaos el choker aquí en plan sin la cara y demás para que lo veas bien tal y cual tiene un montón de detallitos estos libros de arte que meten detallitos de los personajes siempre me han molado tío a ver por aquí mira ala como mola hostia dimity de mayor lo mola todo no a ver si me voy a tener que hacer la casa dimity mira la ropa que me lleva a loco sea guau con el con el este aquí tío le habrán hecho algo en el ojo le pasará algo supongo que guapo tío mola un montón vale ya había ver por por mirar ya que me estoy haciendo spoiler a ver tampoco es un spoiler son ropa vale y ellos de mayor tampoco es una cosa muy loca pero quiero ver a claude mayor tío a ver bueno pues tampoco ha cambiado mucho de hecho la ropa que me lleva es un poco es un poco por terafea la verdad pero bueno oye que es chulo esto tío me mola muchísimo que se vea todo eso esta chica la quiero conseguir para mi equipo porque me habéis dicho que se puede digamos si tienes mucha afinidad de más puedes asociar gente de otro proyecto para tu equipo digamos y está la que conseguir porque tiene la doble experiencia me parece súper igual a la personalidad que tiene de más así que la quiero conseguir como sea tío pero ya se verá ya se verá que se consigue pero el libro está muy chulo vamos a pasar un poquito para antes porque no me quiero comer más espoyeracos y vamos a ver que tienen por aquí que seguramente por el fondo habrá cosas curiosas vale escenarios más escenarios mira las clases por dentro que guapo tío que guapo estos libros de arte lo molan todo mira hasta anillos libros emblemas hostia tú este libro de arte lo mola todo eh che 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 los spoilers para otro día esas cositas bueno son son los que salían la intro pero ya me entendéis armas to locas están aquí todos los diseños de armas de ropa de todo eh mira tío las ropas que guapo que guapo a mí que estas cosas me flipan tío mira los enemigos además me mola porque se ven los enemigos en plan con la proporción o sea estos somos nosotros este bicharraco es el enemigo sabes o sea pero qué burradas es también el dragonaco tío guau y nada chicos básicamente esta es la edición limitada de fire emblem tihousen la verdad que el libro de arte me parece súper chulo además es grandote la calidad del libro es muy buena tiene aquí el tacto este que mola un montón o sea está súper súper bien tío eso sí es grandote esto no te cabe en cualquier estantería esto intenta meterse una estantería y lo mismo no te cabe pero está muy 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 guay y la cajita metálica además también así que como edición me gusta bastante no sé si el precio sería todo lo justo que debería igual por 90 euros me hubiera gustado que trajera pues algo más pero claro depende también de esto o sea si esto trae la banda sonora completa que no lo sé tendría que mirarlo me parece bien el precio o sea me parece bastante bien pero si no bueno de todas maneras el precio es el típico que tiene todas las ediciones coleccionistas últimamente de hecho hay cienes coleccionistas que te traen más o menos lo mismo y valen 120 pavos que es para volverse loco directamente pero bueno y nada espero que os haya gustado mucho 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 si os gustó sabéis darle un like es más súper grande y si os gustó lo que visteis ayer de fire emblem pillados el juego porque yo estaba jugando un poco más y me está gustando muchísimo o sea el tema de gestionar todo el tema de las clases el no sé qué el hablar con los alumnos tienes actividades misiones para hacer dentro de la academia rollo minijuegos de pesca invitar a comer a los alumnos que tiene un montón de movidas puedes entrenar con ellos tengo un montón de movidas que molan muchísimo y a mí me tiene ahora mismo enganchado o sea no 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 estoy jugando más porque tengo que grabar los vídeos de los días y esto pero si no estaría aquí viciando como como una perra vamos estoy súper enganchado así que nada espero que os haya gustado mucho 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 y nada si no visteis el vídeo de fire emblem lo tenéis en el canal que lo subí ayer y nada ya sabéis tenéis hoy también más vídeos dentro de un ratito tendréis pues uno de mario maker como todos los días y nada eso que si os ha gustado dejarle un like es más y nos vemos en el próximo vídeo hasta otra chau chau